Sí, sí, la demanda aumentó en esos últimos días, tenemos una demanda importante, con una población importante, como dijiste recién, esos son los de los centros que abarcan una cantidad de población muy importante de la ciudad, así que estamos viendo que en los últimos días se incrementó demasiado este número. ¿Qué pasa entonces con los pequeños? ¿Cuáles son esos síntomas con los que los papás llegan con los chicos al centro? Y en realidad que llegan agitados, con fiebre, con tos, se le dan las pautas de alarma, y lo que necesitamos que sepa la población es que demanda por enfermo, o sea en estas situaciones que el nene se despierta con tos, que tuvo fiebre, la demanda se anota a partir de las 8 y media de la mañana todos los días, menos los viernes, que se anota después de las 10, porque de 8 a 10 de la mañana nosotros tenemos reunión de equipo. Se anota a las 8 y media y se atiende a las 11, si el papá se viene, anota a su hijito, no es necesario que venga con el chiquito, necesita venir con el documento, con el DNI o número de historia clínica o libreta, lo ideal es que venga con el DNI para poder anotarlo y cargarlo, y se atiende a las 11, no es necesario que lo traiga en ese momento a las 8 y media. Ni que se queden, ni que permaneden. No, no, no. Ya está anotado desde el servicio de estadística, se les da un papelito que dice a qué hora tiene el turno y con qué profesional médico. Bien. Bueno, decías entonces que es importante la demanda. Sí, además, digamos, importante la demanda, pero además que tenga en cuenta que hay un cupo, que si viene a las 11 de la mañana, difícil conseguir un turno, ¿sí? Hay cuestiones que nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, si viene una señora con su hijito a las 11 de la mañana porque está agitado y es un bebé menor de un año, ese bebé se hace todo para que se lo vea en el día, ¿sí? No para que espere al otro día. Pero también hay que tener en cuenta que hay un recurso humano limitado. Decías también que hay otras recomendaciones, como por ejemplo, la utilización del tapabocas, hay que ingresar a este centro sí o sí con toda esta precaución. Sí, sí, las recomendaciones desde el hospital, desde el servicio prevalente del hospital, sigue siendo el uso de tapabocas en instituciones sanitarias, en instituciones de salud. Así que la idea es que todas las personas que concurran al centro de salud vengan con tapabocas. No tenemos para darle porque es un recurso limitado. Nosotros nos mandan para el uso del personal, pero no tenemos, digamos, para toda la gente que no está usando, que viene sin tapabocas para dárselo. Gracias.